El rival a la asociación. A la asociación. Los tribos ante los Warriors, favoritos por 14 puntos esta noche. Ante la manada, Golden Smith acumula 10 victorias de manera consecutiva. Y arrancamos con Klay Thompson. Klay Klay, Ricky Rubio con Andre Wiggins. Con el fadeaway llevando a la escuela Klay Thompson. Y después Thompson asistiendo a Curry y al chef Celeste Curry, el triple. Esto es de rutina, esto es básicamente una bandeja. Y la tiró con una mano, la tiró que yo la vi, Adam Levine con... Zach Levine, perdón. Adam Levine es el cantante, Zach Levine con... Después te digo que cantes. Y después de... Pues es que ese sí es cantante, ¿no? Ahí estaba Carl Anthony Towns. Pero sigue cantando. Kevin Durant, ya nada más el buzzer, beater a la mitad, el chicharazo. 56 a 43. Este hombre que tiene muchos argumentos para volver a ser MVP. Y además encabeza en puntaje al equipo de los Warriors. La penetración parecida, hubo un pasito de más. Steph Curry, pero no se lo van a marcar jamás. Penetra Wiggins en tacón. El de Durant, 115 a 102. El récord es magnífico de los Warriors.